Hola que tal, soy su amigo Rizmon con un nuevo video en el canal y en esta ocasión es un video especial Porque estoy aquí con mi amigo Kun, con libertad y este es su equipo Si, no se organizar, miren, que tal vez hay tan todos desorganizados Entonces lo que vamos a hacer en este video, vean aquí, este es el antes, bueno es el presente pero el antes del video Si, así que vamos a ver como está y vamos a ver que podemos hacer, que tal que queda peor Vamos a pedirle a Kun que nos describa que componentes tiene su equipo Ok, bueno primero lo más espectacular, este es una Gigabyte Windforce GTX 960 con 4 GB de RAM Este tiene un procesador Intel Pentium G3240 o algo así Tiene 12 GB de RAM, 3 discos duros, uno que no le jala por alguna extraña razón para cuando se le da la gana Y un lector de discos porque soy retro y me gusta tener discos en regalo Quisiera tener un floppy pero no se puede Ok, entonces vamos a organizarlo Y le vamos a mostrar el video de como quedó después Y... Hemos terminado, se puede ver la diferencia, este es el después Como pueden ver aquí decidimos apagar un poco uno de los discos duros para que no se vaya a acumular aquí el calor Y organizamos los cables lo mejor posible Este cable ya no se pudo acomodar porque está muy corto Y los únicos cables que quedaron aquí fueron los que alimentan la tarjeta de video Pero pues eso no los podemos esconder ¿Cómo ves Kun? ¿Cómo te pareció? ¿Cómo quedó? Me pareció que quedó muy bien y haces mejor trabajo que yo ¿Sabes qué? El único que nos faltó fue conectar ese... Este disco duro Ese disco duro ¡Ah! Ligero detalle Pero bueno, ahí quedó Eso ya es algo que te hacemos de volada Y no pasa nada No Bueno, cualquier duda o pregunta que tenga en un comentario Crítica constructiva pues será bienvenida Suscríbanse al canal si es que no lo han hecho Dejen su like y pues ya saben Soy su amigo Richmon Y estamos en contacto Y ahora con un amigo Kun ¡Sí! ¡Adiós! Y también suscríbanse al mío No es tan entretenido como el de Richmon Pero sí Suscríbanse al mío también Ahí va a estar el link en la descripción ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbanse al mío! ¡Suscríbanse al mío! ¡Suscríbanse al mío! Gracias por ver el video.